Quiero invitar a toda la gente a por lo pronto seguirnos en nuestra página de Facebook, simplemente búsquenlo como Turismo La Paz. Pronto van a empezar a encontrar ahí promociones, van a empezar a encontrar los mismos hoteles, prestados de servicios que quieran promocionarse, ahí lo vamos a empezar a proyectar. Como les digo, nuestra página web está en construcción, pero por lo pronto en Facebook nos pueden seguir en Turismo La Paz. La idea es hacer una red a nivel estatal y a nivel nacional y continuarla hacia nivel internacional. Pero por lo pronto la gente del Estado que nos escucha, pues que nos siga ahí en la página de Facebook, ahí podrán encontrar promociones para visitar La Paz.